Tengo que decirte que vives solo en mí, en cada momento, día y noche así. Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender, ahora ya no importa, no, no. Solo tengo que creer que otro amor vendrá, si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá. Otro amor vendrá, otro amor vendrá, porque voy a dedicarme a vivir sin ti. Para ser feliz, otro amor vendrá. Puede ser tan falso y puede ser tan cruel, y yo que moriría porque tú me fueras fiel. Y si estoy hablando en vano, y si estoy hablando mal, ahora ya no importa, no, no, no. Lo que quiero es terminar. Y otro amor vendrá, si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá. Otro amor vendrá, porque voy a dedicarme a vivir sin ti, quiero ser feliz. No me voy a engañar, sé que al final nunca te olvidaré, pero ¿qué puedo hacer? No me voy a dedicarme a vivir sin ti, quiero ser feliz. Voy a ser feliz. Otro amor vendrá. 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 Ya verás como quiero otra vez, siento otra vez, vivo otra vez, y el amor llegará otra vez. Otro amor vendrá. 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 Gracias por ver el video.